Muy bien, estamos en este mediodía aquí por la pantalla de BBT con nuestro invitado de hoy, con el profesor y director de la Escuela de Música Municipal Francisco de Sico, Andrés Girchon, a quien le agradezco muchísimo que esté con nosotros en esta mañana. Muy buenos días. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien, Andrés. Bueno, estás atareadísimo. Estábamos escuchando, les voy a contar, porque antes de que saliéramos al aire, está en meta a contar audios, viviendo cosas, bueno, organizando. Estamos en un momento de completo auge y de completa organización de muchas actividades. Exactamente. Bueno, es el cierre de la primera etapa del año y de la Escuela de Música Municipal, pero es como que cada año, cada año que termina decimos, vamos a hacer menos. Claro. Vamos a tomar calma, no, no hay forma. No, no, cada año es más, y más complejo, y más actividad, y más diversidad de trabajo. Exacto. Y toda la logística que hay detrás de cada evento, además. No, absolutamente. Que nos lleva mucho tiempo. Bueno, esto es lo que hablábamos anteriormente, fuera de cámara, porque, claro, todo este trabajo que uno ve luego, ¿no?, reflejado, y que sale tan divino, y que está tan prolijo, y que hay... Pero son muchas horas de ensayo, hay mucho trabajo, ¿no es cierto? No son ensayos, hay un montón de gente trabajando detrás para que los instrumentos que estén rotos se reparen, para que estén afinados, para que una cuerda que se rompió se consiga. O sea, cosas parecen tontas, pero reparar un bandoneón o cualquier instrumento hay que repararlo en Buenos Aires o en Rosario, y simplemente hay que llevarlo, traerlo, y además hay que pagar todo. Además tiene un costo. Tiene un costo altísimo. Absolutamente. Altísimo. Absolutamente. Pero bueno, después se ve reflejado, tanto esfuerzo se ve reflejado en el resultado, ¿verdad? Claro, sí, eso es un amor. Esa es la satisfacción, me imagino, ¿no es cierto? Sí, sí, la verdad que sí, para mí es una satisfacción enorme. Sí, sí, sí. Bueno, contanos, Andrés, cómo se están preparando, bueno, entre otras actividades, si me querés contar las otras actividades que tenés, estaría buenísimo. Bueno, venimos de una semana común, mucho cada... La Escuela de Música tiene, en este momento, este año, además, como ya sabés, una radio propia, una escuela de lutería, que viene creciendo año a año, de este año muchísima gente trabajando, además contamos con siete coros, o sea, solamente si vos contás con una escuela que tiene siete coros, increíble. Es una locura. Bueno, tenés siete personas que los dirigen, siete programas, siete repertorios, coordinar repertorio, logística, alumnado, asistencia, bueno, un montón de cuestiones detrás. Claro, exactamente. Sin contar con dos orquestas sinfónicas, grupación de guitarras, percusión, todo eso lleva mucho, mucho trabajo detrás. Y bueno, y tenemos la estrella de este mes, que es la orquesta de tango, Corazón Tanguero, que tiene su audición despedida, le pusimos, pero no porque se vayan... No porque se vayan del país, ni nada. No, ojalá, ojalá, obviamente. Ya se va a dar, ya se va a dar. Pero por lo pronto... No, la orquesta Corazón Tanguero, que para aquel que no sabe, es la única orquesta del país de niños, jóvenes, adolescentes, que suena como una orquesta profesional, una belleza, y se van a Tucumán el 22 de este mes. De julio. Ya falta poquito, de julio. Una semana van a estar allá, la primera semana de lunes a lunes. El lunes están ensayando, llegan a la mañana y ya ensayan de mañana y tarde, mañana y tarde con la orquesta sinfónica de Tucumán, donde el fin de semana tocan juntos un repertorio del género tango. Así que vienen trabajando hace mucho con esto, no solo los ensayos que tienen regularmente, sino las clases que tienen de bandoneón, de violín, de violonchelo, de contrabajo con instrumentos, y además, desde la Escuela de Música, contratamos unos profesores. Claro, eso me habías contado en la anterior nota, que bueno, contrataron otros profesores también para que los perfeccionen mucho más, o sea que hay un compromiso real. Una profesora de violín especializada en tango, una profesora de piano especializada en tango, también una profe de canto dedicada al tango. Y todo eso, por supuesto, vienen acá y también dan clases en Buenos Aires, porque hay alumnos nuestros que están en Buenos Aires en este momento, entonces, bueno, hay mucho trabajo. Hay mucho trabajo. Trabajo y dinero también. Exacto, totalmente. Contame antes de meternos en este evento que van a realizar el día viernes, ¿cómo surge la idea o cuánto hace que existe esta orquesta Corazón Tanguero? ¿Cómo surge la idea? ¿Cómo es el inicio de esta orquesta? ¿Cómo llegamos hasta donde estamos hoy? La orquesta, tuvimos la suerte de contratar a Darío Josami, que es bandoneonista y recibido en el conservatorio Manuel de Falla. Fue el primer bandoneón de la orquesta de Julio Pane. Jóven es Darío y con una excelente formación. ¿De dónde viene ese muchacho? Darío es turmano, pero vive en Buenos Aires ya hace muchos años. Ah, ok. Muchos años. Viaja todas las semanas para salto. Para salto, para poder... Y viene para dar clases. No, es una locura. Ensaya. Tenemos varios profes que van y vienen. Sí, 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 sí. Dar clases de bandoneón y ensaya con la orquesta una vez por semana, varias horas. Empezó simplemente dando clases... Empezamos dando clases de bandoneón. Claro, como profesor, dando clases. Clases. Después se nos ocurrió que podíamos hacer algo más. Y en el medio de esto, vos sabés que nosotros articulamos con varias escuelas. Eso te iba a preguntar, porque es verdad que en la gran cantidad de alumnos que ya asisten a la Escuela de Música Municipal como edificio, también articulan con las escuelas. Entonces, ellos también se cuentan como alumnos. En matrícula propia y compartida. Claro, entonces son alumnos también de la escuela, más allá de que no usen el edificio, sino que usen la institución, la escuela, por ejemplo, que es la EP... Una es la EP29. Sí, la institución del Coro Bicentenario, la base del Coro Bicentenario. Exacto. Entonces, también todos esos chicos también son parte de la matrícula de la Escuela de Música Municipal. Entonces, es una locura. Aparte de la Escuela 29, ¿con qué otra escuela articulamos? Bueno, te estaba contando en este caso, como fue la Orquesta del Tango, que vos me preguntabas. Exacto. Fue porque, a raíz de esa articulación, hablamos con Darío y él empezó a llevar su bandoneón. Hicimos un convenio con el Colegio San José. Ok. Y a partir de ahí empezaron a venir una cantidad de alumnos que les gustó el bandoneón, en el Colegio San José, y para seguir perfeccionándose aún más, empezaron a ir a la Escuela de Música. Y ahí empezó a haber muchísimos chicos que, increíblemente, de 10, 12 años, 15 años, 14 años, que escuchan tango y los fines de semana. Es una locura. O sea, si lo pensamos a nivel, digo, país, o a nivel musical, o a nivel, digamos, a veces uno se critica tanto, a veces, el tipo de música que se hace actualmente, el contenido que tienen, a veces, lo violenta que puede llegar a ser este tipo de música, lo mal que puede hacer, y que haya todavía chicos tan chicos que se interesen por el tango, por una música que es, a veces, a unos dicen... Compleja. Compleja. Tremendamente difícil. ¿No? Muy compleja. Sí, sí, sí. Cuando más te metes, más te das cuenta de la complejidad que tiene. Totalmente. Y además, compleja en cuanto a la arquitectura, en cuanto a la composición, cómo está hecha, cómo está armada, y después, cómo es para tocarla, para que realmente suene como tiene que sonar. Sí, es un gran trabajo. Mucho, mucho trabajo. Y los chicos, ¿no? Y las chicas que están estudiando. Y un trabajo enorme, además de Darío, que es el que está adelante. Exacto. Eso, a su vez, hay que coordinar con el profe con trabajo, y de violonchelo, y de violín, que hagan el mismo repertorio, y no es solamente Darío, y tú un equipo atrás trabajando, pero es el que coordina esa parte. Y hay que, a su vez, hacer toda una logística atrás, ya te digo, para que esto funcione. Ok. Y así, entonces, se fue armando lo que hoy es. La orquesta, la orquesta que ellos mismos le pusieron por nombre Corazón Tanguero. Me encanta. Un nombre hermoso, sí. La verdad que hermoso, hermoso el nombre. Y hoy, Corazón Tanguero, ¿lo integran personas de qué edades? Muchas, porque no son las imágenes. Son, en total, 20 integrantes tiene, y de los 20 van de, creo que la máxima será 20 años, pero de ahí a 14 años, 13 años, a 20. Impresionante. Aproximadamente. Impresionante, impresionante. Esta orquesta de la que estamos hablando, y de la que obviamente ya estamos completamente orgullosos, ¿se presenta cuándo, Andrés? Este viernes, 12, 20 horas, en el Salón Blanco Municipal. Bien. Entonces, creo que tenemos placa. A ver, vamos a pedir la placa al operador para poder contarles este, ¿no? Este concierto despedida le han puesto. Sí, concierto despedida antes del viaje a Tucumán. Exacto. Se va a mostrar el mismo repertorio que se va a tocar allí. Bien. Con la diferencia que allí se va a hacer junto con la Orquesta Sinfónica de Tucumán. Bien, bien. Pero es imperdible esto del viernes aquí. Ya muchísima gente ha comprado la entrada. No le va a cansar el Salón Blanco Municipal. Les voy contando, ¿eh? Sí, voy a conocer. Ya mucha gente ha llamado que le guardemos y otra han comprado la entrada. Claro. Es posible que nos quede gente parada. Pero bueno, están invitados e invitadas. Excelente. Viernes 12 de julio, este viernes. Sí. Si por la entrada te explico. Sí. Porque hay muchísimos gastos, ¿no? Que como viajes de pasajes en avión de aquellos chicos y chicas que no se pudieron pasar. Claro. Pagar comidas allá, traslados. Incluso la puesta a punto de los instrumentos. Hubo que mandar a Luthier. Luthier es aquel que repara instrumentos. Pero hay un Luthier especializado en bandoneones. Entonces eso hubo que llevar a reparar cada bandoneón. Dejarlo en condiciones para que suene bien allá en Tucumán, como tiene que ser. Bien afinados todos. Y va a ser un bono contribución en realidad porque se va a sortear dentro una serenata de bandoneón para que él gane. No, excelente. Excelente. Esa es la idea. Impresionante. Impresionante. Bueno, entonces, ¿tenemos todavía cupo? Hay algunas entradas. No tantas, pero las hay todavía. Ok. Todavía estamos a tiempo entonces. Todos se adquieren, no lo dije, en la Escuela de Música. Y si no, corre el riesgo. Van al Salón Blanco una horita antes. Claro. A las 7 y compran la entrada. Pero bueno, si no, nos pasamos por allí. Por Mitre y... 676. Ahí está. Mitre 676. Para adquirir la entradita para este concierto despedida de Corazón Tanguero este viernes 12 de julio a las 20 horas en el Salón Blanco de la Municipalidad. Aquí me imagino van a estar seguramente algunas autoridades, ¿no? Digo... Yo supongo que sí. Tiene que estar. De paso, lo ponemos... Yo las invité. Un poquito de presión. Yo las invité. Aunque sea que se den una vueltita por allí. Realmente impresionante. Además de Corazón Tanguero, ¿tenemos más actividades y más muestras? Con eso cerramos el viernes. Pero a la mañana, a las 10 de la mañana, va a haber una muestra de uno de los coros que está a cargo de Mica Cepeda. También a la mañana va a estar, como articulamos con el Colegio de San José, va a estar la orquesta haciendo... Una parte de la orquesta haciendo algunos tangos en el Colegio de San José. Y también el jueves, el ensamble de canto, que son adultos, donde son adultos que aprenden bombo, guitarra, charango, que nazi, la pasan bárbaro. Sí, 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 me imagino. Gente que se divierte mucho. 19 y 30, en la Escuela de Música, también hacen su muestra de la primera parte del año. Y no me acuerdo qué más. No, pero es impresionante. Claro, ¿cómo te vas a acordar si tenés 200 actividades? Es muchísimo. La verdad que es impresionante lo que hace la Escuela de Música Municipal. ¿Cuál es el próximo objetivo? Yo sé que tenés la cabeza concentrada en todas estas actividades, que no es poco, y en el concierto de Corazón Tanguero. Pero me imagino que seguramente se han puesto más objetivos para la otra mitad del año. Sí, hay muchísimos. Hay muchísimos más. De acá a 20 años también te puedo. No, pero tengo objetivos a 10 años, seguro. Sí, absolutamente. No, no, no los voy a contar ahora. Pero cuento solamente, sé que tenemos varias, como se nos viene después la Semana de la Serenata, en octubre. Claro, exactamente. Después tenemos un encuentro con la orquesta y el coro del Conservatorio de Pergamino, donde vamos a estar juntos en el Teatro Roma. Y estamos trabajando ya desde el año pasado en eso. En el repertorio, unificar repertorio, tocar el mismo repertorio. Hay que prepararlo, hay que preparar las obras, pasarlas al papel, instrumentarlas. Y además hay que decirlo también, que en el mientras tanto, de todas estas actividades y de todo lo que se está preparando, también están en los actos protocolares, en los actos patrios. O sea, hay en el medio cosas que también ustedes no la cuentan, pero están presentes allí. Sí, sí. Y también deben llevar. Hay un proyecto muy grande con la Escuela de Lutería. Que uno es, me olvidé de contarte un proyecto grande con lo que está de tango, que es para el año que viene a participar en el Mundial de Tango. Ah, impresionante. Que se hace en la Argentina, junto con la Asociación Argentina del Tango. Eso para el año próximo. Como lo mismo con la Asociación Argentina de Lutería, participar en una muestra que se hace en el SSK. Ya estamos en contacto con la Asociación para el año que viene a participar en esa muestra. Ah, descomunal. Impresionante. También estamos con la idea de, poco a poco, ir industrializando una parte de lutería. Claro. Que eso va a ir por fuera de la escuela porque no nos alcanza las aulas y el espacio físico. Ya no nos alcanza el espacio físico, eso te iba a preguntar. Porque también la Escuela de Lutería quedó chico. Ustedes recordarán que en un momento estaban en plena obra y, bueno, achicaron un poco el patio, ¿verdad? Y unificaron la parte de atrás con la parte, digamos, principal de la Escuela de Música. Lo unificaron justamente con la Escuela de Lutería y les quedó un patio más chiquito. Ahora hasta la Escuela de Lutería les quedó chico. Sí, sí, totalmente. No hay espacio para guardar materiales y hay un depósito necesitaríamos. Ya no hay más madera. Sí, sí, sí. Y se hace con cada vez más complejo. Pero bueno, hay muchos más. Tienen varios proyectos en cada área pensados para el año que viene. Ya trabajamos con una orquesta que va a venir de Córdoba, de Villa General Belgrano. Ya hablamos para el año que viene. Un encuentro con coros de la provincia. Bueno, hay mucho, mucho para el próximo y lo que queda. Hay mucho para hacer y hay mucho... La verdad que, como bien decías, Andrés, la escuela crece año tras año. Y siempre las ideas que tienen las llevan a cabo, las trabajan. Y bueno, y salen como salen, que la verdad que son impecables y muy prolijas. Vamos a volver a reiterar entonces. Entonces, concierto este viernes 12 de julio. Recuerden, a las 20 horas tenemos cita en el Salón Blanco de la Municipalidad. Si no tienen todavía su entradita, pasen por la Escuela de Música Municipal en Mi 3676. ¿Dije bien? Perfecto. Perfecto. Y bueno, ahí obtienen su entradita para ser parte de este mega evento. Realmente no se pierdan la oportunidad de escuchar a Corazón Tanguero si no lo hicieron. Porque la verdad son impecables. Si ya lo escucharon, si ya lo escucharon, obviamente los vuelven a escuchar. Recordamos que colaboramos con esa entradita, colaboramos con este viaje. Sí, totalmente. Que se va a realizar. Igual si ya lo escucharon, el repertorio de este... No lo escucharon, así que... No, porque es parte de las obras que se han hecho el año pasado. Una parte, pero después hay varios temas nuevos que se incorporan ahora. Ok. Se van entonces, ¿cuándo y a dónde? El 22, salimos a la mañana y volvemos el 29. Ok. A Tucumán. Tucumán, junto con la Orquesta Sinfónica, van a estar parando los chicos y chicas en la ciudad universitaria de la Universidad de Tucumán. Excelente, excelente. Bueno, colaboramos todos con este hermoso viaje y les deseamos, obviamente, desde aquí y desde ya lo mejor. Para que traigan, obviamente, no solamente la alegría de haber participado, obviamente que es importante, del viaje y de conocerlo, ¿cierto? Está muy bien, una experiencia hermosísima para todos. Exacto. Ya el viaje de por sí, pero además estar ahí en el teatro, un teatro bellísimo. Y estar con músicos profesionales de primer nivel, tocando, no siempre ocurre. Exacto. Es una excepción de las excepciones. Exacto. Que hayan aceptado una orquesta de este nivel, tocar con chicos y chicas jóvenes. Bueno, fue porque vieron videos y se convencieron al ver y se asombraron también. Eso es importante. Del nivel de los chicos. Así que, bueno. Ustedes me imagino más que contentos y orgullosos con esta convocatoria. Ellos los convocaron a ustedes, ¿cómo fue ese momento? Y fue así, es medio así. Ah, sí. Pero... Me imagino que alegría. Tanta actividad no te deja a veces pararte a mirar... Es verdad. Disfrutar un poquito de la situación. Pero disfrutamos. Sí. Estamos felices. Absolutamente, absolutamente. Entonces, bueno, el viernes nos vamos a estar ahí, nos los vamos a ver. Aunque sea, les vamos a robar uno o dos temas para poder pasarlos aquí por la pantalla de BBT. Andrés, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes, como siempre. Nosotros ahora vamos a compartir con ustedes, obviamente, más videítos de lo que es esta hermosa orquesta y de lo que podemos llegar a ver en este hermoso momento que nos van a regalar antes de irse a este viaje a Tucumán. Reitero, el viernes, este viernes, 12 de julio, a las 20 horas, en el Salón Blanco de la Municipalidad, estará presente con el concierto de Corazón Tanguero. Hola, hablamos de Corazón Tanguero. Lo invitamos acá, al Salón Blanco de la Municipalidad, este viernes, para despedir a la orquesta de tango. Con la orquesta de tango Corazón Tanguero, que pertenece a la Escuela de Música Municipal Francisco de Sico, vamos a hacer un acto que se le llama despedida porque en realidad es una pequeña despedida. Nos vamos de salto a cumplir un gran proyecto que es tocar en Tucumán, junto con la Sinfónica, que pertenece a la Universidad Nacional de Tucumán, un gran despliegue de músicos, de música, de gente que apoya con mucho énfasis de que chicos tan pequeños, chicos y chicas tan pequeños, toquen tango y de la manera tan maravillosa que lo hacen los chicos de la escuela. Así que muy contento de ello y los esperamos el 12 para hacer esa breve despedida. Nos vemos en julio en Tucumán, los esperamos.